Quiero darle un beso a Florencia que la acabo de ver y hace rato ahora la veo Pero ya que hay cuchillo, vamos No, no quiero cambiar Ustedes habían tenido un... Nada, nada, nada Veré la palabra, Flor No, va, está todo bien, ya está Para mí depende de las campanas Obviamente que iba a tener, porque él iba a tener su versión de las cosas Yo tengo la mía, o sea, para mí no fue así No es fácil echar culpas y decir cosas No, yo no te he hecho la culpa, yo te digo que pasó eso Realmente fue puntual, pero no recuerdo Un día Nazarena se va a hacer Carlos Paz Flor era la reina, la reina Entonces bueno, cuando yo tuve que elegir, uno elige un laburo Elegí lo que me convenía Yo sé que no te gustó, o sea, no importa, es viejo Pero al aire me lo cobrabas No podías cantar Hubo un día que se iba a Evangelina Anderson Que me acuerdo que me dejó tirada con la peluca en el fondo En el sillocito Me estaba adelantando y me decía No, qué exagerado, mirálo en Youtube, dice No, vos quédate ahí Vamos Te digo una cosa, esperáme ahí Estelita Yo no me había parado, estaba re contento Me había parado Porque vos quédate ahí Luz, cenital Negro, a negro Estelita así Un bollito Una albóndiga de carne Una cosita ¿Hacemos el saltito? Vamos ¿Vos se acuerdan de eso? Dale No, pero pará Pero cobrar Porque nosotras, Flor y yo Cuando queremos ser malas Somos malas